9 Oraciones de San Gregorio Para una petición difícil Estas oraciones las ofrezco a los méritos de la pasión y muerte de nuestro Redentor Jesucristo, a quien pido y suplico me las reciba como prueba de mi amor y para perdón de mis culpas y pecados. Y ruego a su corazón compasivo, tenga piedad de mis pobrezas y adversidades, y con su divina gracia, tenga bien escuchar mis súplicas y me conceda, con su gran mesiricordia, lo que con total confianza y humildad, lo que con tanta fe y viva esperanza, pido ahora. Decir lo que se desea conseguir, por difícil que sea. Si deseas, pausa el video. Continuamos. Oh mi amado Jesús crucificado, gracias por manifestarme tu amor. Espero saber corresponder a tan inmenso sacrificio. Acógeme, cuídame, protégeme, quédate siempre a mi lado. Y tus bendiciones me acompañen hoy y siempre. Así sea. Primera oración Señor mío Jesucristo, te adoro colgado de la Santa Cruz, coronado de espinas tu cabeza, te ruego que tu Santísima Cruz me libere del ángel malo. Amén, Jesús. A continuación decimos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segunda oración. Oh Señor mío, Jesucristo, te adoro en la cruz herido y llagado, bebiendo hiel y vinagre. Te ruego que la lanza de tu santísimo costado sea remedio para mi alma. Amén, Jesús. A continuación rezamos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercera oración Oh Señor mío, Jesucristo, por aquella amargura que por mí, miserable pecador, sufriste en la cruz, principalmente en aquella hora, cuando tu alma santísima salió de tu bendito cuerpo. Te ruego, Señor, que tengas misericordia en mi alma, cuando salga esta vida mortal, la perdones y la encamines a la vida eterna. Amén, Jesús. A continuación oramos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarta oración Oh Señor mío, Jesucristo, yo te adoro depositado en el santo sepulcro, ungido con mirra y ungüentos fragantes. Te ruego, Señor, que tu muerte sea remedio para mi alma. Amén, Jesús. A continuación oramos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinta oración Oh Señor mío, Jesucristo, yo te adoro y considerando aquel tiempo cuando descendiste a los infiernos, y de allí sacaste y pusiste libertad en los cielos a los que allí estaban cautivos. Te ruego, Señor, que tengas misericordia de mí. Amén. Jesús. A continuación oramos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sexta oración Oh Señor mío Jesucristo, que estás sentado a la derecha del Padre Eterno, yo te adoro por tu santa resurrección, de entre los muertos, y ascensión a los cielos. Te ruego, Señor, que yo te pueda seguir, y mi alma pueda ser presentada, delante de la Santísima Trinidad. Amén. Jesús. A continuación oramos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Séptima oración Oh Señor mío Jesucristo, Pastor bueno, conserva y guarda a los justos, justifica y perdona a los pecadores, ten misericordia de todos los fieles, y acuérdate de mí, triste y miserable pecador. Amén, Jesús. A continuación, oramos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Octava Oración Oh Señor mío, Jesucristo, yo te adoro, y contemplando, que el día del juicio, vendrás a juzgar a los vivos y a los muertos, y a los buenos darás gloria, y a los malos condenación eterna. Te ruego Señor, por tu santa pasión, nos libres de las penas del infierno, nos perdones y nos lleves a la vida eterna. Amén. Jesús. A continuación, oramos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Novena oración Oh Amantísimo Padre, yo te ofrezco la inocente muerte de tu Hijo, y el amor tan firme de su corazón, por toda la culpa y pena que yo miserable pecador merezco, y todos los pecadores. Por aquellos enormes y gravísimos pecados míos, y por todos mis prójimos, y amigos vivos y difuntos. Te ruego, tengas misericordia en nosotros. Amén. Jesús. A continuación oramos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hacer las tres oraciones y los rezos tres días seguidos. El Papa Inocencio VIII concedió indulgencia plenaria a quienes rezasen las nueve oraciones de San Gregorio Magno, así como sirvieran estas oraciones como obsequio para salvar almas del purgatorio. Gracias por escuchar este video. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, darle me gusta a este video y compartirlo. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.